Acá estoy, sí señor, acá estoy dándole desde muy temprano y les voy a contar por qué. Porque esta masa necesita de mucho reposo para que leve, para que fermente. Estos, señoras y señores, son los ingredientes para nuestra receta de donas caseras glaseadas. Ahí están. Tenemos una y un cuarto tazas de leche entera. Tenemos polvo para hornear, dos cucharadas de polvo para hornear. Preferiblemente si conseguimos levadura seca o levadura fresca. Si no, usamos este que es el polvo para hornear. Dos huevos, ocho cucharadas de mantequilla, un cuarto de taza de azúcar granulada, una cucharadita de sal, cuatro y un cuarto tazas de harina de trigo. Esto es para la masa. Ahora, para el glaseado, tenemos los siguientes ingredientes. Mira, para el glaseado tenemos azúcar pulverizada, cuatro tazas, media taza de leche y una pizca de sal, simplemente para resaltar y para exaltar los sabores dulces de nuestra dona. Para empezar, para empezar vamos a hacer la masa y esto toca hacerlo con paciencia. Les voy a contar qué hice yo. Mi masa ya está acá tapada y se está levando. Pero para llegar a este punto vamos a hacer lo siguiente. Primero, todas las medidas que tienen en la casa tienen que ser exactas. ¿Listo? Si no, muy probablemente la receta no les va a funcionar. Entonces, en el horno microondas, calentamos 45 segundos la leche. Si no tienen horno microondas, la van a poner a entibiar en un sartén o en una olla. Ahí vamos a agregar la levadura seca, la levadura fresca o el polvo para hornear, cualquiera de estos. Vamos a batir y vamos a dejar durante cinco minutos que repose. Después vamos a agregar los huevos, la mantequilla derretida, el azúcar y volvemos a batir muy bien los ingredientes. Cuando este esté listo, vamos a empezar a agregar la harina, pero la harina la vamos a agregar de a pocos. No vamos a agregar toda la harina inmediatamente. No todas las harinas son iguales, no todas las harinas tienen la misma cantidad de humedad. Entonces, vamos a ir agregando con un colador la harina. La vamos a cernir para que vaya aireando la masa. Ponemos la mitad, mezclamos muy bien y después ponemos la otra mitad de la harina. Una vez tenemos eso, ya tenemos la masa lista. Pero nos toca amasar. El amasado genera gluten. El gluten no es un enemigo, el gluten no es un monstruo que nos va a comer. Ay, me gusta que digas eso, ¿sabes? Sí. Porque hoy en día se satanizó tanto el gluten y no es así. Sí, no. Es un monstruo. Es un monstruo. Hay una canción que después le voy a decir a López que la ponga porque yo no sé de derechos de música, pero es, mamá, tengo un gran problema. Creo que caí en la tentación de una droga y una adicción. Y la canción es súper triste. Hasta que el man dice, sí, soy adicto al gluten. Maldita harina. Mi amor, te tengo una pregunta. Tú pones la masa aquí a reposar. Las mamás y las abuelas y muchas de las señoras que nos están viendo en sus casas hacen esto pero le ponen un trapo mojado y lo meten al horno que ha sido precalentado, el horno ya apagado. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Podemos seguir con esa técnica de abuelita que nos gusta tanto o no? Funciona. Antes de seguir con esa técnica, ¿qué hicimos nosotros cuando la masa estuvo lista? Amasamos durante 10 minutos para que la masa quede lisa. Es una masa más húmeda que una masa de pan, por eso le ponemos harina tanto en la base como en la parte de arriba. ¿Listo? Ahora, frente a lo que decía Janet, del horno es muy importante. Uno puede improvisar un cuarto de elevado en su casa. Lo importante, Janet, es... Digamos que el tip que les doy acá ahí, anótenlo, porque este tip es muy importante si no tienen tiempo. ¡Tip de Juan Diego! El horno apagado. Ponemos a hervir una olla con agua. Sí. Traemos la olla con agua al horno. ¡Guau! Para calentar el ambiente del horno. La ponemos abajo, la olla, la ponemos abajo del horno. Veo usted. Ahí metemos nuestra masa tapada. Listo, la podemos tapar. Cerramos y ahí vamos a quitar la mitad de tiempo de elevado. Es decir, si vamos a elevar una hora acá, acá lo vamos a elevar por 20, 25 minutos más o menos. Esto te ha crecido mucho. Pero como yo tengo el tiempo suficiente, yo lo hice simplemente de la forma natural y es dejándolo elevar durante una hora. Yo no sabía por qué mi abuela, mi madre y muchas de las de ustedes o ustedes hacían la técnica. Exacto. Oiga, muchachos, ¿me ayudan con una cosa? Sí, papi. Es que imagínense que en Tunja hay una mujer que se llama Jennifer Gómez. Ajá. Se llama Pau. Ajá. Y ella está cumpliendo años hoy. A la una, a la dos y a las tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jenny Beretunja, gracias por vernos. Sabemos que estás conectada. Le mandamos un besote, Juanchino. Bueno, ahora vamos a hacer el glaseado de una vez. Para el glaseado tenemos las cuatro tazas de azúcar. Le vamos a poner una pizca de sal. Azúcar pulverizada, ¿cierto? Azúcar pulverizada, sí, señora. Una pizca de sal y vamos a ir agregando leche. Mira, le ponemos un poco de leche. Leche de almendras, por supuesto. No, leche entera, de vaca, de la vaquita, mira. Y simplemente vamos a... Esa es otra que sotaniza mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy esta receta está hecha con los ingredientes que... De siempre. Sí, con los ingredientes que siempre tenemos en la casa, total. Mira, ¿les pareció difícil hacer un glaseado? ¿Ese es el glaseado? ¿Ya? 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 El azúcar pulverizada le excita. Yo no puedo creer. Y una pizca de sal. ¡Wow! Ahí está el glaseado para nuestras donas. No, yo no lo puedo creer. Mira, si ustedes lo quieren dejar un poco más denso, le ponen menos leche. A mí me gusta así. El glaseado, esa cubiertica como que tiene la dona. Esa es. Mira, pruébalo. ¡Ay, no! Yo no tenía idea que así se hacía. Vea, y si a ustedes les están saliendo cachetes como a mí durante esta semana de postres, la próxima semana, ¿sabe qué? Me comprometo. ¡Uy! Me comprometo ya, vea, se los digo acá. La próxima semana ustedes van a hacer dieta conmigo. ¡Ay, papi, yo quiero ensaladas con proteínas! La próxima semana viene semana de comida saludable en el desayuno. Me gusta, verduras, ensaladas. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! Pero es que si nos estamos engordando, Iván, Chus, y me está saliendo cachete la papadita tuya, pues está bien, pero podría estar mejor. De gracia. ¡Desglasado! ¡Desglasado este! ¡Papá, la suya, Gerardo! Vea, yo les voy a contar una cosa. Seguimos recibiendo videos de Arrocito en Bajo. Seguimos yendo a las casas de todos los colombianos. ¿Quién es un cachetón? Ah, yo no sé. Yo no sé de a quién le están hablando ahí. Y su papi, su papi, su papi. Bueno, seguimos con nuestra masa de donas. Les voy a contar qué ha pasado. Sacamos la masa del bowl, del tazón donde la teníamos reposando, pusimos un poco de harina sobre la mesa y la estiramos. Si en su casa ustedes no tienen rodillo, esta es una forma muy fácil de estirarlo. Mira, con papel vinipel lo estiramos. Si no tienen papel vinipel, pero tienen una botella de vino, tienen una botella de lo que necesiten, que sea una botella cilíndrica, perfectamente con eso pueden empezar a estirar la masa. La vamos a dejar aproximadamente de un grosor de más o menos un centímetro y medio. Y acá va lo que les decía de los moldes, que acá sí necesitamos recursividad en la casa. Perfectamente esto puede ser un aro cortado de una lata. Una lata de maíz, una lata de arvejas o una lata de atún. ¿Listo? Y esto que encontré, que es donde se pone el huevo tibio. ¿Listo? Esto va a ser para el chiquito. O una tapita de esas plásticas. Sí, entonces ojo con eso, ojo con eso. Ustedes pueden ser recursivos. Cualquier cosa que tengan en la casa, cualquier cosa que tengan en la casa. ¡Tip de Juan Diego! El molde grande y el chiquito. Eso. Ahí están. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué le puso rojo, cachetón? Diga. Cachetón, nada. No, mi amor, no me le haga bullying, caray. Por allá en el máster están muertos de la risa que por el chiquito. Mira, vamos a empezar a cortar. Ahí están muertos de la risa. Mira, vamos a empezar a cortar nuestras donas. Perfectamente la pueden dejar sin el hueco del centro. Y esta sería una dona para rellenar. Pero nosotros las vamos a dejar todas con el huequito del centro porque hoy no le vamos a hacer rellenos. Mi amor, ¿cuánto elevó esa masa? ¿Cuánto tiempo más o menos? Una hora. La dejaste reposando. Y ahora que los cortemos la vamos a dejar reposar media hora más ya cortada. ¿Ok? Por eso es que este proceso dura tanto y por eso es que desde el comienzo madrugamos para empezar a hacer esta masa. Papi, ¿esos sobrantes también los podemos volver a amasar y de ahí sacar otros cuantos o qué? No se puede volver a amasar porque no te va a dar la textura, pero sí se pueden fritar así. Es decir, tú puedes hacer unos pops de pedacitos. ¿Te acuerdas lo que hicimos ayer con la masa de la arepa que nos sobró? Yo cogí la masa de la arepa que nos sobró, la volví como unas culebritas delgaditas y la puse a fritar y quedaron como esos palitos de maíz que venden en bolsa. Pero pues hechos por nosotros. Palitos de maíz. ¿Se quedaron de bonitas las donas, Juancho? Estas bolitas, esto que está quedando, no lo vayan a botar, que esas después también las sacamos y las servimos de una forma diferente. Como las minidonas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Ay, es que salen las minidonas de esos almaceles de pastelería. Exactamente. Mira, ojo con esto. Lo vamos a poner en una bandeja que tenga harina en la base y lo vamos a tapar con un trapo húmedo otros 30 minutos. Si tienen 40 minutos, mejor. Pero no más que eso porque la sobrefermentación también puede generar que su masa se explote en la fritura. ¿Listo? Ah, no me digas. Importantísimo. Por eso es importantísimo en este tipo de recetas no dejar pasar el tiempo. Póngalas pues, póngalas. Entonces, voy a seguir cortando y las pongo y las dejamos otra media hora para que le ven ya con su forma. Es importante que no las dejen muy pegadas porque van a crecer. Entonces, si las dejen muy pegadas, lo que va a pasar es que se van a pegar y no van a crecer lo suficiente. ¿Listo? Este es el segundo paso. Tercer paso, fritarlas, ponerles el glaseado y comérselas. Papi, ¿te puedo ayudar? Claro. Estamos en el inframundo de la cocina. ¿Qué hacemos? No, no hay derecho que este señor todo le quede tan divino. No puede ser posible. No puede ser posible que no se le regueta un buñuelo. No puede ser posible que todo le quede divino. Ay, tan bonita, Millán. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está el glaseado? Me voy a dar esto. Oye, como es que existe el glaseado, solamente leche y azúcar impalpable. Y una pizca de sal como para exaltar el sabor dulce. Este es el recorte de la receta que le hizo de las donas que ahorita se la va a presentar, pero se la voy a dar a los muchachos que me están mirando como con cara de... Mira, mira, muéstrales los recortes. Ojo, estos no son... Estos son los recortes de las donas. ¿Se acuerda que Yane me preguntó qué hacemos con eso? Pues mira, mira. Como de fantasmitas. Con los recortes hicimos estos fantasmitas, mira. Y le va a decir algo. Esto. Bueno, reto cuatro elementos. Juicio, juicio, juicio. De la parte de salud. No le vayas a ninguna dona a él. No, se las ha comido todas. Vea dónde están las donas que se ha comido, Iván. Vea dónde están las donas que se ha comido, Iván. Calvito, desgracido. Oiga, mire, les cuento rápidamente cómo es este paso. Levantamos nuestro trapo húmedo. Yo ya frité unas para ir adelantando. Pero entonces tenemos el aceite caliente. Y vamos a agregar las donas con mucho cuidado. Mira, las ponemos sobre el aceite y ahí ellas empiezan a fritar. Una vez salen de fritura, llegan a este punto. Sí, me acompaño. Tiene que estar muy caliente el aceite, ¿cierto? No, no muy caliente porque si no, no queda la masa por dentro, se queda cruda. Entonces tiene que estar a la temperatura que siempre les he dicho. Ponen el pedacito de masa y a los tres segundos sube. ¿Listo? Tenemos las donas después así. Que ya están fritas. ¿Listo? Después de fritas, mira lo que vamos a hacer. Venimos al glaseado, ponemos la dona en el glaseado. ¡Ay, divino! Levantamos. ¡Qué desgracado! Escurrimos excesos. Y la ponemos a reposar. Ay, a mí me gustan los excesos, papi. Entonces dejémosle los excesos. Vea, no los escurrimos. Chance sin escurrir excesos. Ahí está. Ahí están las donas caseras que hicimos desde la cocina del desayuno. Si ustedes se dan cuenta, acá hicimos las minis para niños. Mira, lo que hicimos fue ponerles unos, ¿cómo se llama esto? ¿Chispitas de colores? Sí, señor. Mira, les pusimos chispitas de colores. Estos pedacitos para los niños, para una piñata, les quedan muy bien. Bolitas. No solo es una receta fácil, no solo es una receta deliciosa, sino que además es una receta súper descrestadora. Ustedes, darle donas a sus invitados, mejor dicho, hechas por ustedes. Ahí está. ¿Qué tal están? Donas hechas con el alma y para el alma. Y perfecto.